Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclor vallenato Diomedes de Jesús y Franco Arguelles El dúo vallenato que está dando que hablar en este bonito folclor Que acabaron de sacar un CD muy pero muy bueno Que si no lo ha escuchado yo lo invito a que lo haga Así es como ensaya el segundo hijo del cacique de la junta con la señora Patricia Acosta Y el gran el coronel Franco Arguelles Esta canción se llama El Rey de la Guajira Canción que el cacique de la junta no llegó a grabar en los estudios Pero que si suena mucho en parranda Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!